La rama del comercio y la gastronomía se encuentra inmersa en un proceso de perfeccionamiento marcado por cambios en sus regulaciones, preparación de los trabajadores y modificaciones profundas en la gestión de las entidades, orientadas a mejorar la calidad de la prestación de servicios en cada una de sus modalidades. Proyectar las nuevas medidas conlleva una serie de preparativos que desde ya se asumen en las diferentes empresas y esferas del sector en Holguín. Para contribuir a los ingresos de la red comercial, en sus tiendas mixtas existen departamentos comisionistas que prestan servicios a personas naturales para la venta de diversos artículos a través de los cuales se recauda sin gastos e inversión. El convenio consiste en que nosotros le recibimos la mercancía y se la exponemos por 90 días, tres meses. Por el servicio que le prestamos de exhibirle y vender el producto le cobramos un 15% del precio que ellos fijan. Si durante ese tiempo ellos deciden retirarlo antes de ese tiempo para, porque no se venda, deben pagar un 5%. Potenciar el vínculo con las formas de gestión no estatal se vislumbra como una de las prioridades para el avance del sector. Envuelta en este propósito se encuentra la unitienda del grupo industrial perteneciente a la empresa Universal, la cual ofrece ventas mayoristas para trabajadores por cuenta propia. Con este proceso prevén aumentar su cartera de clientes y diversificar sus prestaciones hacia renglones priorizados de la economía. Tenemos todo lo que es el programa de ahorro energético, que hay personas que tienen reparaciones menores, reparaciones de equipos eléctricos y bueno tenemos varios insumos útiles que ellos pueden utilizar para arreglar este tipo de enseres menores de los hogares. Tenemos insumos de aseo, tenemos insumos de oficina, tenemos insumos para la gastronomía. La empresa mayorista de productos alimenticios y otros bienes de consumo, encargada de la distribución de la canasta básica en el territorio, también prepara condiciones para asumir los cambios que requiere el perfeccionamiento. Desde esta entidad se asegura el abastecimiento y se impulsa de igual manera la actividad del sector no estatal, esta vez a partir de las ofertas del Mercabal, mercado mayorista de alimentos para estas formas de gestión. A partir del mes de agosto se comenzó la contratación de los TSP de la forma de gestión no estatal en cuatro modalidades, la modalidad de cafetería, restaurante, bar y recreación y dulcero panadero para comenzar la venta de recursos. Con los cambios el proceso, que se impulsará a la par de la tarea de ordenamiento, pretende perfeccionar la empresa estatal socialista como lo exige la actualización del modelo económico y potenciar la autonomía del territorio y sus actores comerciales. Desde Holguín, Claudia Maracruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.